Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presenta Aprendo en Casa. Llegó el momento de cantar y bailar. Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Hola, bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Yo soy Marcela Fernández. Y Denise Balcarcel. Y en esta oportunidad nos toca desarrollar una canción, más bien una música sin palabras. Es una música con sílabas. Esta canción nos ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como percepción auditiva, creatividad y ritmo. Exactamente. No se olviden de lavarse las manos muy seguido con agua y con jabón y por favor, quédense en su casa. Ya falta poco. ¿Sí? Vamos a comenzar con algo antes. Necesito que si todos los que estén viendo la televisión, los que estén en casa, todos por favor pongan mi atención en este momento. Antes de hacer esta actividad, nos vamos a relajar un poquito. Necesitamos que los que estén sentaditos se queden sentaditos, los que estén paraditos se queden paraditos y vamos a respirar. ¿Están listos? Vamos a inhalar por la nariz y vamos a exhalar lentamente por la boca. Vamos a hacerlo tres veces. ¿Listos? Prevenidos. Última vez. Inhalo Más, más Un poquito más Exhalo Uh, cómo se siente, cómo se siente Relajado Uh, ¿verdad que sí? Relajado ¿Se sienten relajados? Excelente Porque para cantar tenemos que estar relajados Y esta vez vamos a cantar una canción que no tiene letra Son puras sílabas Las canciones con sílabas son muy, muy importantes Porque nos van a ayudar a desarrollar nuestra dicción y nuestro lenguaje Sobre todo a los más chiquititos que están viendo esto Pongan atención y a los adultos Repitamos esta canción cuando nos la aprendamos Es muy, 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 muy sencilla Les quiero presentar un instrumento que se llama una campana resonadora Y suena así Porque miren, el sonido se alarga, ¿ya escucharon? Y aquí hay otra que es un poco más chiquita y está en nota La ¿Ya vieron qué lindo? Escuchen cómo se oye Ah Pero ahora, si ustedes no tienen de estas en casa Es muy fácil hacer una de estas en casa Y aquí Miss Denise, la maestra Denise, les va a explicar Cómo podemos hacer una campana resonadora en casa Bueno, si no tenemos una campana resonadora Lo que podemos usar es un vaso, una taza, la olla de la abuelita, la cafetera Pues cualquier cosa que nos ayude y suene, ¿no? Exactamente Y necesitamos un palito para que sea nuestra baqueta ¿Sí? ¿Escuchan ahí algo? ¿Sí? ¡Vamos Denise! ¡Vamos Denise! Muy bien Ahí está ¿Ya lo tienen? ¿Están listos? Muy bien Excelente Vamos a empezar con el ritmo Que es el macro, macroritmo ¿Sí? Se les quedó otra vez, voy a usar las dos. Vamos a ir ahora con el ritmo un poquito más rápido. Más rápido, dinga, 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 ding, 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 ding. ¿Cómo se siente en verdad que es todo sueño y uno se relaja? ¿Verdad que sí? Excelente. ¿Saben que con estas campanas resonadoras se pueden hacer muchísimas canciones? Como por ejemplo, ¿A qué le escenas va? Estrellita, estrellita, ¿dónde estás? Y también podemos hacer, sol, solecito, caliéntame un poquito, hoy y mañana y toda la semana. Bien, espero que les haya gustado, jueguen con sus instrumentos en casa, no vayan a volver locos a las personas que tienen allá adentro en su casa, pero no importa, si pueden hacer bulla, háganlo, eso nos ayuda a desestresarnos y a vivir adentro de casa en este tiempo que nos toca estar encerraditos, pero contentos. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima, ¡adiós! A continuación, destrezas de aprendizaje preprimaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Hola, soy Xiomara Cetino y en esta oportunidad desarrollaré el tema medios de transporte en el área de medios social y natural. Te recuerdo que si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad y la lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves constantemente tus manos con agua y jabón o con gel. El día de hoy en Lengua de Señas nos acompaña Abdi. Bienvenido Abdi, muchas gracias. Vamos a comenzar. Acompáñame para que juntos aprendamos y descubramos nuevas actividades. A ver, ¿quién sabe qué son los medios de transporte? A ver, levanten la mano, ¿quién ha utilizado un medio de transporte? ¿Alguno de ustedes ha utilizado algún medio de transporte? Sí, vamos a recordar. Observemos los siguientes dibujos. Aquí tenemos un avión, una avioneta, un helicóptero, un carro, una moto y un tuc-tuc. Las personas utilizamos los medios de transporte para ir de un lado al otro. Por ejemplo, cuando vamos a la escuela, utilizamos un bus. O mami o papi nos llevan en un automóvil. Nuestros padres también tienen que utilizar medios de transporte para ir al trabajo. Además, existen medios de transporte cuando tenemos que recorrer distancias muy grandes. Por ejemplo, el avión. Cuando la distancia es muy grande, entonces utilizamos un avión. Una avioneta puede ser. También podríamos utilizar un helicóptero cuando la distancia es muy grande. O podríamos navegar. A ver, ¿quiénes saben cuál es el medio de transporte que utilizamos para ir en el agua? ¿Cuál es? El bote o barco, ¿verdad? Estos utilizamos para navegar. Muchas personas también utilizan medios de transporte de dos ruedas. Como la motocicleta o la bicicleta, que la tenemos que impulsar con nuestras propias piernas. Aquí tenemos una bicicleta y aquí tenemos una motoneta, ¿verdad? Ahora vamos a hacer una nueva actividad. Vamos a aprender unas adivinanzas. Yo la voy a leer, tú vas a escuchar y juntos vamos a descubrir qué es. Dice, por un camino de hierro voy contento muy veloz y doy un fuerte silbido cuando llego a la estación. ¿Quién soy? A ver, coméntalo con alguien que tengas a la paz. Vamos a buscar aquí entre las figuras. Para ver si ya descubriste qué medio de transporte es. A ver, nuevamente. Por un camino de hierro voy contento muy veloz y doy un fuerte silbido cuando llego a la estación. Vamos a buscar aquí entre las figuras. A ver si descubrimos qué es el tren. ¿Cómo es el tren? A ver, bu, bu, cuando llegue a la estación. Bueno, esta sería la respuesta de esta adivinanza. ¿Te gustó? ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a continuar. Ahora con la siguiente adivinanza. Dos pedales tengo. También un sillón. Si te llevo a pasear, te haré sudar. ¿Quién soy? Nuevamente. Dos pedales tengo. También un sillón. Si te llevo a pasear, te haré sudar. ¿Quién soy? Perdón. Muy bien. La bicicleta. Ahora ya descubrimos la siguiente adivinanza. Vamos a continuar con la número tres. Si por mar quieres viajar y las olas disfrutar, yo te puedo llevar a navegar. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? A ver, a ver. Vamos nuevamente. Si por mar quieres viajar y las olas disfrutar, yo te puedo llevar a navegar. ¿Quién soy? Muy bien. Muy bien. El barco. Ya descubrimos la adivinanza número tres. ¿Se te quedaron? Puedes decirle al adulto que te acompañe que las anote y en la semana tú puedes practicarlas, puedes escribirlas en el cuaderno, puedes dibujar los medios de transporte y enviar las evidencias a tu maestra. Ahora vamos a hacer otra actividad. Vamos a observar las figuras que están aquí. A ver qué son. Un helicóptero. Una taza. Una pelota. Un carro. Una moto. Un tambor. Un tuc-tuc. Un tenedor. Un avión. Una avioneta. Y un televisor. Observa bien. Vamos a buscar todas las imágenes que inician con el sonido de la consonante T. Escucha. T. T. ¿Sí? A ver. Vamos a ir escogiendo todas las figuras que inician con el sonido T. ¿Sí? A ver. Helicóptero. ¿Será que inicia con el sonido T de la letra T? No, ¿verdad? Taza. Taza. ¿Sí? Muy bien. Taza. Inicia con el sonido de la T. Sigamos. Pelota. Pelota. Si tiene el sonido de la letra T, pero no está al inicio. Moto. Moto. ¿Escucha? También tiene el sonido de la T, pero no está al inicio. Tuc-tuc. A ver. Tuc-tuc. Sí, ¿verdad? Inicia con el sonido de la consonante T. Tenedor. Tenedor. Muy bien. También inicia con el sonido T. Muy bien. Lo has hecho muy bien. Tenemos aquí, tele-vi-sor. Inicia con el sonido de la consonante T. A ver. Sí. Lo hiciste. Muy bien. Ahora, presta atención para las siguientes oraciones. Tenemos que completarlas de una manera lógica. A ver. Con un tenedor puedo comerme un... Vamos a ver si esta es la que corresponde. ¿Puedo comerme un... Viajar a otra ciudad? ¿Será que esto es lógico? ¿Qué piensas? No, ¿verdad? A ver. Vamos a buscar la oración para esta respuesta. A ver. ¿La tasa sirve para viajar a otra ciudad? ¿Será que es correcto? ¿Qué piensas? No, ¿verdad? ¿Mi mamá sube al tuk-tuk para viajar a otra ciudad? Podría ser, pero... Vamos a buscar otra respuesta. ¿En el tren puedo viajar a otra ciudad? Esta sería la respuesta correcta de esta oración. Vamos a continuar. Aquí tenemos otra respuesta. Dice, suena fuerte. Entonces, vamos a buscar. ¿La tasa sirve para...? ¿Suena fuerte? No, ¿verdad? ¿Mi mamá sube al tuk-tuk para...? ¿Que suena fuerte? No. ¿Me gusta el tambor porque suena fuerte? Muy bien. Esta es la respuesta correcta. Entonces, ya tenemos dos oraciones. En el tren puedo viajar a otra ciudad. ¿Me gusta el tambor porque suena fuerte? Vamos con otra. Esta dice, llegar a su trabajo. ¿Con el tenedor puedo comerme un llegar a su trabajo? ¿Será lógico esto? No, ¿verdad? ¿La tasa sirve para...? ¿Llegar a su trabajo? Tampoco. Mi mamá sube al tuk-tuk para...? Llegar a su trabajo. Esta sí es lógica. Muy bien. Nos faltan dos. Dice... Delicioso pedazo de pastel. A ver... Con el tenedor puedo comerme un... Delicioso pedazo de pastel. ¿Será correcto? Sí. Con el tenedor puedo comerme un delicioso pedazo de pastel. Solo nos queda una. Solo nos queda una. Vamos a ver. Aquí dice... Tomarme una taza de café. La taza sirve para... Tomarme una taza... Un café. Vamos a leerla nuevamente. Con el tenedor puedo comerme un delicioso pedazo de pastel. La taza sirve para tomarme un café. Mi mamá sube al tuk-tuk para llegar a su trabajo. En el tren puedo viajar a otra ciudad. Me gusta el tambor porque suena fuerte. Muy bien. El día de hoy aprendimos sobre los medios de transporte. Aprendimos que los medios de transporte pueden ser aéreos, terrestres o marítimos. Y siempre debemos recordar que cuando utilicemos los medios de transporte, debemos respetar las señales de tránsito. Te recuerdo guardar tus evidencias en tu portafolio o en tu caja de Aprenda en Casa y enviártelas a tu maestra. Ponga ahí, evidenciado, lo que aprendiste el día de hoy. Comparte con algún adulto o con otra persona en casa lo que aprendiste. Aprendimos sobre los transportes. Aprendimos la consonante T, el sonido. Palabras que inician con la consonante T. Y también aprendimos la estructuración de oraciones de forma lógica. Te recordamos que en este tiempo debes siempre lavar constantemente tus manos con agua y con jabón. Y que este es un espacio donde juntos aprenderemos en familia. Será un placer volverte a ver en nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima. Quédate en casa.